A ella le gusta la volanta, y me gusta como canta, pero tiene una garganta, tengo que temparo porque de nace planta. A ella le gusta la volanta, tan 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 Papá, tú piensas que tú das la parra. Cuando tú me ves, Bolanjeo te lo instala. La gente en lengua azul está andando en la parra. No cogemos esa, andamos con la manada. Te secuestramos, te desmantelamos. Y el novio tuyo lo decocotamos. Tamo, 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 tamo. Y el novio tuyo lo decocotamos. Tú no corras na, tú no corras na. El Haku y Bolanjeo te van a precociar. Tú no corras na, tú no corras na. Y uno es Rambo, la parra. A ella le gusta la volanta. Ella. Y me gusta cómo canta. Pero tiene una garganta. Tengo que te emparo porque de no se plan. A ella le gusta la volanta. 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 A mi chula ponte clara, que yo no ando en eso. ¿Cuál es tu sistema? Sabes que te despecuoso. Yo no ando en eso, que guarda sin yeso. Yo no soy ratón, pa' que te comete queso. Ponte clara, porque a mi no veinte se me azara. Me tiene chiquitico del tamaño de chimbala. De guaba con una bala, si chale con ti bala. Ponte tu careta y no salga porcavada. Ponte, 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 ponte tu careta y no salga porcavada. Porta de colera, en la esquina de la F. Se guayó. Quiso aventura y del motor se tiró y se guayó. Porta de colera, en la esquina de la F. Se guayó. Quiso aventura y del motor se tiró y se guayó. Ya le gustó la bola, tan, 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 tan. Ya le gusta la volanta Negro Flow de Hollywood DJ Hanover Music ¿Qué es lo que es? Negro Flow, vamos a hacer una vuelta Tranquila mi local de alquiler Que yo no ando en esa Se sufoca con la volanta La tengo loca, la pongo en alta Se sufoca con la volanta La tengo loca, la pongo en alta A ella le gusta la volanta La pongo en alta A ella le gusta la volanta La pongo en alta A ella le gusta la volanta La pongo en alta A ella le gusta la volanta La pongo en alta Yo no veo que a tu cotorra Que cotorra no cojo Y que soy tu volanta Como que yo soy un loco Porque me busco todo Y en la cama no estoy flojo Que yo manda contigo Mejor me hago la del mono Como pintura de Mastur Basta con una mano Basta con una mano Basta con una mano Ya se sufoca con la volanta La tengo loca, la pongo en alta Yo se sufoca con la volanta La tengo loca, la pongo en alta A ella le gusta la volante Oye, en la cintura cargo el puete Rapando pila de chapa, yo loco paquete Si te pegas loco, el no loco, el no me Miller Ella se monta en mi planta, soy una volante Tengo 17 por si tu nubio se envanta Ella se monjeó mi planta, soy una volanta Y tengo 17 por si tu novio se importa Tengo, 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 tengo Sé que la pongo en alta A ella le gusta la volanta Sé que la pongo en alta A ella le gusta la volanta Todo poco con la volanta la tengo loca La pongo en alta Ya se foca con la volanta La tengo loca La pongo en alta A ella le gusta la volanta A ella le gusta la volanta A ella le gusta la volanta A ella le gusta la volanta